Ahora, me quiero comenzar con anunciar que el gobierno llega a un sistema, hay un sistema para el trabajador de la fundación que se va a subsidiar para el gobierno, también hay en el indexering. De manera de conocer, el gobierno llega a un acuerdo con el empleado en el público para llegar a el indexering, el indexering aquí está con la patrulla, es un trabajo de servicio de gobierno y para eso es un trabajo de enseñanza. La fundación tiene otro arreglo, pero sobre eso, la fundación que se va a subsidiar para el gobierno no está empleado en el público. Y desde el año 2016, el gobierno tiene que tener un sistema diferente para la fundación que se llama el subsidio de la fundación, y desde el momento, el gobierno no tiene ni visto ningún control más del aspecto del salario de eso que se va a tener en la fundación. El gobierno, el tiempo, pues, ha venido a un sistema de falta quebrada, que es parte que el gobierno no tiene el indexering en su trabajador y la cuenta automáticamente también para la fundación. Desde el año 2017, el que el subsidio de la fundación queda full clara, la fundación más está encargada con el manejo de salario en el gobierno. Pues es importante comenzar con señalar aquí que la posición de un empleado público y en la posición de una persona que te atraja en una fundación está diferente. Y también fundación, teniendo cuenta con la responsabilidad para que el salario de una trabajadora ya acaba de una indexering después de 2017. El gobierno no hace así desde el 2018. Pero para que viaja aquí, para que haya aquí, como excepción, mirando que nos atraje espacio financiero y nos ponen una también y fundación algo adicional para que nos paga el indexering en el trabajador, nos abinco el sistema aquí y nos ponen 2.8 millones de flores disponibles para asignar y fundación por así un aplicación para que nos venga la remarca para que haya y suma con el maestro para indexering en el trabajador. Entonces, me repito, el gobierno está poniendo 2.8 millones de flores disponibles para el trabajador de la fundación para que nos venga el indexering. Lo importante está que fundaciónan el maestro de la aplicación, cada fundación está poniendo una carta de su maestro y el maestro de la aplicación, cua calculación cuánto tiene el maestro y la exigencia y la condición está así que aplica el maestro para el trabajador. Entonces, en el pasado, nos llegamos a mirar que un maestro pone subsidio adicional para un maestro para el trabajador y el maestro no ha usado para el trabajador, pero ha decidido usar para algo otro. Pero ya hay que la exigencia y la condición está así que el trabajo de la demanda de el trabajador. Pues nos llega ya a cabo fin de aprecio en un acuerdo con el sindicato del sector público. De manera de nos indicar el tiempo en el pasado, a pasar de una pandemia con la pandemia que nos da una pandemia, una pandemia mundial que nos da una pandemia, nos ha percurado para la estabilidad, ahora nos está percurando para la prosperidad y crear espacio financiero para nos por así la ayuda, es no como estar de más ayuda. Ya para el empleado en el público, es aquí también, tenemos el presupuesto supletorio que te voy a tratar otra semana en el Parlamento, que si el Parlamento aprobar el presupuesto aquí, para el empleado en el público tiene que ser en manera de nos acordar, que es un punto 7 por ciento, de cual 6 por ciento te voy a pagar entrante el salario de otro luna y el adicional 5.7 te voy a pagar entrante 1 de aniversario. Pues me quiero recordar y repetir que si el Parlamento aprobar el presupuesto supletorio de 2024, empleado en el público, empleado en la enseñanza, empleado en la fundación, pensionado de la humanidad, empleado en la comunidad, empleado en la fundación, empleado en la fundación, Gracias.